El Capitán Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, fue uno de los invitados de primer orden en la inauguración del Centro de Información CIEPS de la Policía del Magdalena Medio. El oficial destacó la puesta en funcionamiento de este centro. Por supuesto, supremamente importante esto que adquiere la Policía con el apoyo del Gobierno Distrital. También va a ser de mucha importancia porque con estas cámaras podemos neutralizar muchos incendios o muchas emergencias que nos puedan presentar a los organismos de socorro. Agregó el Capitán Díaz que además de este tipo de ayudas tecnológicas, también se requiere del apoyo ciudadano para cumplir con total eficacia la atención que se demanda. El apoyo completamente hacia la policía, hacia los organismos de socorro y trabajar en equipo para bajar esta ola de inseguridad que de pronto está atravesando nuestro distrito. El acto inaugural de este centro de información tuvo lugar este viernes en la sede principal del Departamento de Policía Magdalena Medio en el barrio Parnaso de este distrito.